Si me falta inspiración, si he perdido la razón Si olvidé lo que pasó, si contigo estoy mejor Si apalanco en el sillón, si dejé de beberlo Si te agobia mi canción, si te parece un tostón Si me baja el subidón, si me como otro marrón Si me pillo otro ciclón, si todo aquello acabó La bebida me mató, me dejaste a tiempo Han pasado 20 años, ya no soy el mismo Aprendí a decir que no, funcionó distinto Solo comprende el dolor, quien cayó en lo mismo Ya no quiero tu perdón, ya me bajo el vacilón Escribiendo otra canción Es como resisto Simplemente digo no Y hablo de lo mismo Te cuento lo que pasó De un modo distinto Y si el mundo se acabó Por un cataclismo Yo he tenido mi ración Y si he sido algo cabrón No lo creo, no era yo Creo que coincidimos La enfermedad me atrapó Pastillas pa'l cabezón Le pongo to'l corazón Por eso lo has visto Voy a hacer relajación Puro nervio mogollón Voy a hacer meditación Y me importa todo un huevo